Una marcha pacífica de miles de madres, familia y pobladores de sectores pobres de Lima salió esta semana en defensa del programa del vaso de leche y este nuevo ministro de economía había decidido reducir el dinero para ese programa con la excusa de que el promedio de pobreza en el país ha bajado Error señor ministro, el promedio de pobreza puede haber bajado unos puntitos pero el dinero que invierte el gobierno en el vaso de leche es el mismo hace 3 años en ese tiempo la población del país ha crecido y por lo tanto también el número de niños pobres felizmente el piteo organizado y pacífico detuvo por ahora al ministro y es que al contrario lo que debe hacer es invertir más en este importante programa que desde hace casi 30 años lleva a niños pobres de la ciudad y del campo un desayuno decente cada día Las organizaciones nacionales indígenas, campesinas y nativas presentarán esta semana a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT un informe acerca de cómo el gobierno está amenazando sus derechos en el Perú entre estas amenazas mencionan los abusos de algunas empresas mineras y petroleras los daños ambientales, la poca presencia de educación intercultural bilingüe denuncian también los decretos supremos o sea, leyes impuestas desde palacios, sin discusión pública ni en el Congreso que buscan acabar con la propiedad ancestral de sus territorios y es que el Estado peruano firmó ante la OIT el convenio 169 que nos compromete a respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas, pero no lo cumple Los congresistas de la República se decidieron, por fin, a convocar a la ministra de Transportes Verónica Zavala, para interrogarla acerca de lo poco que ha conseguido hacer para detener los accidentes en las carreteras del país y es que pese que la ministra lanzó el plan presidenciosamente titulado Tolerancia Cero los accidentes en las carreteras siguen matando peruanos nada menos que 6.300 personas han muerto en accidentes entre 2007 y lo que va de este año ojalá el Congreso sea estricto con la ministra pero recuerda, los pasajeros también podemos contribuir protestando contra los choferes que van muy rápido y denunciando vehículos en mal estado y con exceso de pasajeros Hace unos días fue el día de la planificación familiar Aprovechando la fecha, el Ministerio de Salud difundió un informe alarmante 9 de cada 10 adolescentes que tiene sexo lo hacen sin usar condón aumentando sus riesgos de embarazos no deseados o de contraer infecciones de transmisión sexual Es urgente que el Ministerio de Educación haga más por dar educación sexual en los colegios y junto al Ministerio de Salud por poner al alcance de todos este maravilloso invento llamado jebe forro, condón o técnicamente preservativo Luego botarle un tacho de basura y no volverlo a usar Este viernes se inaugura oficialmente la mayor fiesta del deporte mundial las Olimpiadas 2008 en Beijing Y como te lo veníamos anunciando Ralph y Amy, realizadores de Napa ya están en camino a China para participar de la cobertura de este evento Chao Chinita, adiós Chinita Junto a los otros 5 países que conforman con nosotros la red de programas para niños y adolescentes KNN Visita nuestra web donde cada día estaremos colgando las notas que nos envían desde Beijing